hello people hello 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 hola que tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show aquí haciéndote otra vídeo reacción del duro de los duros de los duros dimas señores voy a volver a hacer esta reacción de sos pero en una gala que hubo que se llama emmy gala 2022 me parece o creo que es uno premio muy importantes pero ya dimas aquí está más maduro y quiero ver cómo él interpreta esta canción y también la voy a hacer porque youtube me le puso copyright a la canción que yo hice hace muchísimo tiempo de dimas recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa quizás modificar el vídeo vamos allá mi gente linda cuando yo era un niño de cinco años ella me llevó a una escuela de música cada mañana y en ese momento ella tenía problemas con sus pies bálvaro mira yo no sabía eso de dimas lo que él está contando and i think doctor michel and and other organizers can understand my reason because today i want to give these awards for my grandmothers because i think they deserve it more mama si zizun gurmeting izgarnaim o siyidugumda bukul alimdegi jankyeler me arnaim kazak el ne arnaim please come here oh kensi nizer ursat posa Guau, mano, qué bonito lo que él acaba de hacer ahora Mira, mandarla a buscar al escenario Miren qué bonito, señores Señores, pero hay una elegancia muy chula ahí Mira, 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 mira qué finura se ve todo eso Qué bonito, ¿sabes lo que hizo Ui? Que mandó a su abuela al escenario y dedicarle el premio a ella Muy chulo Mira qué bonito ¿Cómo podemos proseguir esta noche sin escuchar su voz? Dice la palabra para Dimash Ok Ok Wow, mano Primera vez que yo sé lo que significa esta canción, Ugi Tiene una letra demasiado pero espectacular No entiendo cómo si yo sigo a Dimash No, nunca le presté atención a la letra de esta canción Pero es una letra tuya impresionante Tú tienes que leerlo, Tuyita, de verdad Demasiado bonita Wow, señores Qué hermosura, qué hermosura de letra, qué profundidad Y al subir su abuelita Todavía como que la está haciendo como con más pasión Interpretándola de una manera que para llorar, señores ¡Vamos a ver! ¡Hasta la próxima! ¡Bárbaros señores! Yo creo que mientras más Dimas se pone como que madura más como que van pasando los años mejor va cantando el bro cada canción él ha cantado esa canción 500 veces pero cada vez que la canta la hace diferente pero supera a la otra cada vez que la canta fíjense en eso él supera sus propias canciones aunque la cante 500.000 veces eso nada más tú lo puedes escuchar aquí en Chenecou esta clase de análisis sin ser profesor nada así que ya tú chau me gusta eso ahí aún más hermoso visto desde el aire qué profunda te sale trae señores increíble ustedes me van a decir en los comentarios no lo digo por competencia es lo que voy a decir pero yo quiero que ustedes me escriban en los comentarios ustedes me dirán quién puede llegarle a la altura a Dimas pero de una manera entrando a un debate aquí en los comentarios de una manera amistosa no es que los fanáticos de uno se maten y del otro me gustaría saber qué otro artista puede llegar a la altura de Dimas por lo que yo he visto no existe todavía aún ¿no? así que seguimos por lo que yo he visto 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 Música Todavía el día de hoy Yo me sorprendo de eso No puedo creerlo todavía Qué monstruo Dios mío Yo creo que estos artistas nacen De cada 100 años uno nada más Es que este bro es demasiado fuerte Señores Y no me digan que no lo que hacen reacciones O ustedes Que ven otro artista Otros youtubers perdón Haciendo reacciones Si cada vez que lo escuchan a Dima No se sorprenden Mientras más lo escuchan Se sorprenden más todavía Porque que él Es demasiado duro señores Bálvaro Toda la fue Duro Duro Dimas 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 A mí siempre me corrigen Como yo pronuncio El nombre de él Pero lo importante es Que ustedes lo entienden Señores En primer lugar Qué bonito fue Cómo él subió a su abuelita Al escenario Eso deja mucho Qué decir De Como persona Como persona Lo que es Dimas Demasiada humildad Todo Y se le nota Genuino Que no lo hace Para que hablen de él Se le nota Que él es así Segundo Esta canción Se escucha más poderosa Cada vez que yo le escucho Que él la canta En un lugar nuevo Se escucha todavía Mucho mejor De cómo él la canta Como dije Hace un ratito Él canta esa canción Pero la vuelve a cantar Y la supera Un poco más Eso como que Él mismo Se pone una competencia Y Qué decir señores El mejor cantante Del mundo Hasta que no aparezca otro Porque siempre Siempre va a aparecer Uno Otro cantante Que te supere Pero eso pasa De cada Cien años No sé cuánto Y él Es El mejor cantante Del mundo En este momento Ya tú Chávez Recuerden dejar Un buen like Señores Le voy a dejar Mi canal secundario Que va a ser Simplemente de noticias Y noticias De todo tipo Urbana Noticias de CNN Noticias de lo que pasa En el mundo Señores Para que me apoyen Les voy a dejar El link Del canal Aquí Para que ustedes Vayan Y me apoyen Señores Para que ese canal Pueda crecer También Esto es HNCO Show